Y tenemos que empezar por el deporte, por el tenis, porque Alcaraz está jugando ahora mismo la eliminación Roland Garros, momento decisivo, emocionante del partido. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, partido que está en el cuarto set, pierde 2-1 y en el tiebreak sirve para anotarse este segundo set y forzar un quinto ante Esverev. Pedro Fullana, París, momento decisivo de ese partido de Carlos Alcaraz. Sí, el primer saque de Carlos Alcaraz no entra, así que irá con el segundo 6-5. Ahora mismo tiene bola de set para igualar el partido frente a Esverev. Entra el segundo, el resto a dos manos de Esverev. Buena derecha cruzada de Carlos Alcaraz. Ahora el golpe cruzado también de Esverev. Nadie quiere fallar en este punto que puede ser decisivo, sobre todo para el español, de cara a igualar el partido. Se va a la red la bola de Alcaraz y, por tanto, dice el árbitro, el juez de silla, que había salido antes. Por tanto, seis iguales ahora mismo. El marcador está máxima igualdad. 6-4, 6-4, ganó los dos primeros Alexandre Esverev. 4-6, ganó el tercero Carlos Alcaraz, que va por debajo. Seis iguales en el tercero, 6-6 en el tiebreak. Aquí seguimos pendientes, Marina. Seguiremos pendientes y a y media te escuchamos en Hora 25 Deportes. Gallego. Los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 están de regreso ya a sus países después de que haya terminado esta tarde una cumbre intensa que deja de una evidencia que la unidad europea se resiente cada vez más a medida que se alarga la guerra de Ucrania. Y se va a alargar, y de ahí el anuncio de Pedro Sánchez desde Bruselas, que el Gobierno está en la línea de ampliar, de prorrogar las medidas anticrisis, como el descuento a la gasolina y el diésel. Enseguida entramos en los detalles de esta comparecencia del presidente, que ha empezado así. Quiero en primer lugar recordar a estas mujeres víctimas de la violencia de género, a sus hijos, a sus hijas, y trasladarles, lógicamente, que utilicen todos los servicios de las instituciones públicas para denunciar los casos de maltrato y también para salir del infierno que deben estar sufriendo. 18 mujeres asesinadas en lo que va de año en España, 3 solo desde el viernes, según la actualización esta misma tarde de la delegación del Gobierno contra la violencia machista. 3 mujeres en Tomelloso, Almería, Vélez, Málaga, desde el viernes todas con hijos, 9 en total, que se quedan sin sus madres. Mientras otra mujer sigue en estado crítico, recordamos, en Carvallo, en Acoruña, por la paliza de su pareja que se ha entregado. Y de la chica asesinada en Zaragoza, la novedad que nos deja esta tarde el detenido, el presunto asesino, estaba en busca y captura por no regresar tras un permiso a la cárcel, en la que cumple condena por matar a otra mujer en 2001 que se negó a tener relaciones sexuales con él. Esther Orera. Cumplía condena por asesinar a una mujer en 2001 en un piso del barrio de Tetuán, de Madrid, que, como decías, Marina, no quiso mantener con él relaciones sexuales. Ante esta negativa, cogió un cuchillo de la cocina y le asestó varias puñaladas, después se entregó en una comisaría. Fue condenado en 2003 por la Audiencia de Madrid a 21 años de cárcel que estaba cumpliendo en la prisión de Zuera y a la que no había regresado tras un permiso penitenciario. En estos momentos, la investigación policial continúa avanzando. Por el momento, no se confirma si este crimen en Zaragoza es un caso de violencia machista. El presunto agresor continúa ingresado en el hospital Miguel Servet. Nos queda ampliar la previsión del tiempo. Jordi Carbo, buenas tardes. Buenas tardes. Mañana veremos más nubes en todo el país, pero igualmente la mayor parte del tiempo va a hacer sol, con temperaturas mínimas un poco más altas. Aún así, a primeras horas, ambiente fresco, especialmente en el interior. Durante la tarde, máximas parecidas a las de hoy, cerca de los 30 grados en la mayor parte de poblaciones. Más nubes que darán lugar a algunos chubascos durante la tarde en el interior de la península. En general, dejarán poca agua. Sí que esperamos lluvia más persistente en Galicia, norte de Castilla y León y Asturias. Los próximos días el tiempo será muy parecido. Pues vamos ya con toda la actualidad de este martes. Empieza hora 25. A 30 días de que caduquen medidas como el descuento de 20 céntimos en la gasolina o la rebaja de impuestos de la luz, el presidente del gobierno confirma que se está en la línea de extenderlas. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para proteger a nuestra economía, para proteger a nuestra industria, para proteger a las empresas y para proteger a las familias. Y por tanto, evidentemente, nos abrimos a que se pueda prorrogar ese real decreto ley más allá del 30 de junio. Pedro Sánchez, desde Bruselas, ha abierto a prorrogar este decreto a la vista de que la guerra de Ucrania va para largo y que su impacto económico se nota a todos los niveles. La gasolina, precisamente, vuelve a marcar hoy un precio récord en España por segundo día consecutivo, coincidiendo, además, con que el petróleo está disparado en el mercado de materias primas. Javier Ruiz, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, sigue subiendo el precio de los carburantes y del crudo. La gasolina marca un nuevo máximo, euro con 99 el litro, un céntimo más que ayer y, teniendo en cuenta la bonificación, un 33% más que hace un año. Sube también el gasóleo, un céntimo más que ayer. Cuesta 1,86, un 37% más que hace un año. Y el barril de Brent hoy ha saltado por encima de los 124 dólares. Es el nivel más alto desde el año 2012. También el IPC de la Eurozona está en el nivel más alto desde que hay registros, un 8,1% por culpa, fundamentalmente, del precio de la energía. Sí, un 8,1% en Europa. Eso significa cinco décimas más. Es el máximo desde 1999. En España está todavía más alto, un 8,7%. Han subido los cesta de la compra cuatro décimas. Pero el encarecimiento está siendo absolutamente brutal en países como Estonia, que tiene una inflación del 20%. Países como Grecia, que tiene inflaciones del 11%. Latvia, Lituania, quienes dependen de la energía, 16-18% de inflación. Así que ahora mismo el Banco Central Europeo tendrá que actuar quizás con más contundencia de la inicialmente prevista. Y a esto hay que sumar, Javier, que sube también el Euribor, lo que significa que las hipotecas pueden costar 50 euros más al mes, 600 más al año. Claro, si suben los tipos de interés, sube el Euribor. Y el Euribor ha cerrado mayo en el 0,287%, según la última estimación del último día. Eso significa 52 euros más al mes para quienes renueven hipoteca en mayo. Mañana el Banco de España va a certificarlo, pero es segundo mes en positivo. En seis meses el Euribor ha subido casi 80 puntos básicos, está en niveles del año 2015 y previsiblemente va a seguir subiendo. Cuanto más depende de lo que haga el Banco Central Europeo en julio y en septiembre. Las dos fechas en las que va a subir tipos. Gracias, Javier. Una situación que ya sabemos que va a aprovechar el principal partido de la oposición. El líder del PP, Alberto Núñez Feijó, se va a estrenar, de hecho, en su primera sesión de control al gobierno en el Senado, preguntando por la inflación. Y se acabó la emoción. Carlos Alcaraz no va a estar en semifinales de Roland Garros. Acaba de perder Pedro Follana. París, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, acaba de perder el partido frente a Alexander Esverev, el número 3 del mundo. En el tiebreak ha tenido la opción de igualar el partido. Carlos Alcaraz no lo ha aprovechado, pero el alemán ha sido mejor en el cómputo global del partido y se ha llevado el encuentro. 6-4, 6-4, 4-6. Ganaba Carlos Alcaraz el tercer set. Ha perdido el cuarto en el tiebreak, por tanto, no estará en semifinales. A las 9 menos cuarto arrancará el partido de Rafael Nadal frente al número 1 del mundo, Novak Djokovic. Esperemos que tenga más suerte Nadal en ese partido. Estábamos hablando de las consecuencias económicas de una guerra, la de Ucrania, que cada vez más genera división en la Unión Europea a la hora de darle respuesta. Con responsable comunitaria Griselda Pastor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Porque aunque el sexto paquete de sanciones ya está aprobado, con ese embargo parcial al petróleo ruso, lo cierto es que ha costado mucho tanto. Es así que los países miembros son prudentes ahora a la hora de hablar o plantearse nuevos castigos económicos a Moscú. Sí, ha habido algunas voces, especialmente de gobiernos del este, que han hablado del gas, pero el consenso es difícil, aunque Macron advierte. Creo que lo que se ha decidido, este sexto paquete, es un paquete muy fuerte, sobre el que nadie pensaba que esto fuera posible hace unas semanas. Ahora, eso sí, no hay que excluir nada. No hay que excluir nada, insiste Macron, todo depende de la situación sobre el terreno. Una advertencia a Putin con quien va a hablar el representante de la Unión Africana, invitado por Bea Conferencia a esta reunión de jefes de gobierno europeo, invitados para poder hablar del riesgo de la crisis alimentaria si Rusia mantiene el grano bloqueado. Son miles de millones de toneladas que la Unión quiere, vía las Naciones Unidas, ayudar a transportar hasta África. Tampoco se ponen de acuerdo, Griselda, a los 27 en la respuesta, digamos, política a la invasión. Italia ha peleado sin éxito por incluir en las conclusiones de esta cumbre una llamada a la negociación con Putin para un alto el fuego, pero a los países del este les parece inaceptable que ahora mismo este alto el fuego pueda suponer una cesión a Rusia, de los territorios que ha invadido en Ucrania. Lo que se han decidido es rearmarse ante esa amenaza rusa. Bueno, hay mucho material que les quedaba viejo y que han enviado hasta Ucrania y hay que comprar un material militar nuevo. Y eso lo que se propone es hacerlo de manera conjunta, compras conjuntas como las vacunas. La Comisión quiere coordinar estas operaciones, ahí hay un debate que va a quedar abierto, es todavía un poco prematuro, pero sí hay voluntad de un trabajo conjunto más fuerte, pendientes todos de qué pasará mañana, que en Dinamarca hay un referéndum muy importante para saber si aceptan reforzar su presencia en la Unión Europea. Gracias, Griselda. Hasta ahora. Pues Rusia ha anunciado ya que le corta el gas precisamente a Dinamarca. Ya son cinco países a los que Gazprom retira el suministro, junto a Países Bajos, Finlandia, República Checa y Bulgaria, por no pagarlo en rublos. Todo esto mientras en Ucrania la Fiscalía ha identificado a 600 rusos responsables presuntamente de crímenes de guerra y ha procesado a 80. Lo ha confirmado en la Haya, sede de la Corte Penal Internacional, la fiscal general ucraniana. Además, Turquía ha exigido ya de forma concreta a Suecia y Finlandia que incorporen al PKK kurdo en su lista de organizaciones terroristas para desbloquear así su entrada en la OTAN. Y sobre la división entre los socios de gobierno aquí, en torno precisamente a la OTAN, a menos de un mes de la cumbre histórica de la organización que acoge España, el presidente Pedro Sánchez le resta importancia con estas palabras. Yo respeto las posturas testimoniales. Algunas de ellas vienen de un posicionamiento respecto a la OTAN que viene de lejos. Pero bueno, han pasado muchos años, el contexto geopolítico es otro. Entiendo el debate en la política nacional, pero ya le digo que esto no tiene ninguna traslación en cuanto a la celebración de la OTAN y en cuanto al grado de compromiso. La Sánchez de posturas testimoniales, después de que ningún miembro del gobierno de Unidas podemos participar ayer en el 40 aniversario de la entrada de España en la OTAN. Un plantón que la vicepresidenta Yolanda Díaz y el ministro Alberto Garzón se han negado a aclarar hoy si se va a repetir en la cumbre de la alianza a finales de junio. Eso sí, se han desmarcado de las sospechas que Unidas Podemos ha deslizado sobre las adjudicaciones de contratos para organizar esa cita. Inma Carretero, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yolanda Díaz ha sido rotunda al rechazar esas acusaciones del portavoz de Podemos. Este contrato fue aprobado en términos de legalidad en un consejo de ministras, entre ministros, perdón, y el expediente está a disposición, por supuesto, de la sociedad española e insisto, cumple con todos los requisitos de legalidad. Después de la invasión de Ucrania, Izquierda Unida convocó una manifestación en contra de la OTAN, pero hoy el ministro Garzón... El compromiso absoluto e inquebrantable de esta fuerza política de Izquierda Unida es con el acuerdo del gobierno de coalición. Y estoy absolutamente cómodo desarrollando este acuerdo de coalición. Así que Alberto Garzón y Yolanda Díaz hoy han querido cerrar filas. La líder del Espacio Morado no ha confirmado su asistencia a la cumbre de la OTAN de final de mes, pero sí que ha dicho después en una conversación informal que es vicepresidenta del gobierno y de Ferrol, que es una ciudad militar. Todo esto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que el gobierno ha aprobado y ha anunciado un plan de empleo específico para Andalucía. Dirigido a sectores fundamentales afectados por el paro, fundamentalmente el paro de larga duración, que una vez más los 50 millones de euros sirvan para reducir ese diferencial negativo que a día de hoy en términos de paro tiene Andalucía respecto del conjunto del Estado. Estos tres días de que empieza allí la campaña electoral, lo que no ha pasado inadvertido para la oposición, acusan al gobierno de comprar votos. Desde el Consejo de Ministros, Carolina Gómez, buenas tardes. Buenas tardes, ironiza el PP sobre el momento elegido para este anuncio. En plena pre-campaña dice Juama Moreno que el dinero es bienvenido, pero que el Ejecutivo debería priorizar un fondo de compensación por la financiación autonómica al plan de empleo. Curiosamente, en campaña electoral aprueban el plan de empleo, bienvenido sea. Ahora yo quiero decir una cosa, 50 millones de euros para una comunidad de 8 millones y medio de habitantes, yo le pediría, más que el plan de empleo, que arreglen la financiación. Cada 14 días nos cuesta 100 millones de euros, la financiación autonómica en Andalucía. Más Dura Arrimadas dice que el gobierno está comprando votos con dinero público. Ciudadanos no descarta recurrir la decisión ante la Junta Electoral. Por cierto, que el presidente de Andalucía, candidato del PP, gracias Carol, Juan Manuel Moreno, ha respondido al aviso de Vox de que solo lo van a apoyar si los incluye en el gobierno. Moreno hace su propia advertencia a la extrema derecha. A mí nadie en Madrid me va a decir ni con quién pacto, ni qué decisiones tengo que tomar para Andalucía, ni qué decisiones. Nadie. Si mañana un grupo político me impone cosas en las que yo no voy a estar de acuerdo de ninguna de las maneras, no me dejan otras salidas y nadie me apoya y habrá otro proceso electoral. Esto mientras la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que esta tarde está de pre-campaña en Andalucía, sigue en su línea de que PP y Vox tienen que entenderse. Bildu, si sigue por este camino, acabará gobernando el País Vasco. A los catalanes se les niega su derecho constitucional a estudiar en español. Pretenden adoctrinar a todos los niños a través también de los libros de texto. Están inductando a estos secuestradores de niños, a los golpistas. Y ahora mismo tenemos antisistemas en el gobierno que intentan decirle a la OTAN que no son bienvenidos. Por tanto, Vox y el Partido Popular desde luego tienen mucho que hacer y mirar para adelante sin preocuparnos de otra cosa que sacar al sanchismo de las instituciones. Hoy ha declarado en Igualada, en Barcelona, la chica de 16 años, víctima de una violación brutal el pasado noviembre. Ha contado las secuelas tremendas que arrastra desde esa agresión y no va a tener que repetirlas en el juicio para evitar que pueda ser revictimizada. Radio Barcelona, Andrea Villoria. La menor ha explicado que no recuerda nada de esa noche, solo que salió de la discoteca épica a las 5 de la madrugada y ya lo siguiente que recuerda es despertarse en la UCI del hospital 10 días después. Hoy han pasado 7 meses y todavía no concilia el sueño. Según ha explicado el tribunal, solo cuando detuvieron al presunto violador logró salir tranquila a la calle. La víctima ha declarado hoy desde otro juzgado por videoconferencia para evitar coincidir con el acusado y será esta grabación, se llama Prueba Preconstituida, la que se reproduzca durante el juicio para que no tenga que volver a declarar y revivirlo todo. El tribunal tendrá que valorar ahora también si habrá otra investigación contra el acusado porque ayer su expareja declaró como testigo y relató según la acusación que fue víctima de otra agresión cuando eran pareja. Una violación, recordamos, a la salida de una discoteca. La Federación de Mujeres Jóvenes denuncia que el consumo de alcohol y drogas culpabiliza a las víctimas de estas agresiones y no a los que las atacan y pide también medidas urgentes ante el aumento de la violencia sexual. Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes, miradas continuas y molestas, comentarios, acercamientos físicos, acorralamientos, tocamientos no deseados y lo más grave, agresiones sexuales con uso de fuerza. Son violencias que sufren las chicas con mayor permisividad en el ocio nocturno con la justificación del consumo de alcohol. Esta es una de las conclusiones del informe Noches Seguras para Todas. Ada Santana es la presidenta de la Federación. Consumo de alcohol y otras drogas desresponsabiliza a los hombres y culpa a las mujeres de la violencia sexual. Dentro del estudio se resalta cómo los hombres beben a conciencia para poder realizar esas agresiones y luego no sentirse culpables e incluso entre ellos mismos tener como un medio de justificación. La Federación alerta de los casos de sumisión química activa y pasiva cuando le echan droga en la copa o aprovechan que la chica ha bebido. Ante un aumento de más del 30% de las denuncias por agresiones sexuales el año pasado, pide medidas urgentes de prevención, atención y protección a las víctimas. El lío judicial por el uso del castellano en las escuelas catalanas parece lejos de terminar. La derecha anuncia recurso ante el Constitucional y Vox pide incluso que se aplique el 155 contra el proyecto lingüístico aprobado ayer por la Generalitat in extremis a unas horas de que terminara el plazo del Tribunal Superior de Justicia para aplicar la sentencia que obliga a dar el 25% de las materias en castellano. El Gobierno entiende que con esta nueva normativa ya no tiene que cumplir esa sentencia. Barcelona Soledad Domínguez. Eso es lo que dice el Gabinete Jurídico de la Generalitat al Tribunal Superior en el escrito que le han remitido hoy, que no puede imponer un 25% de clases en castellano porque el decreto que se acaba de aprobar descarta de forma expresa que se apliquen porcentajes de uso en una u otra lengua. Argumenta también el Ejecutivo que ninguna normativa, ni la Constitución ni el Estatut, establecen este modelo de porcentajes. El Gobierno explica por último al Tribunal que ha puesto en marcha el procedimiento para comprobar que todos los centros están cumpliendo con la nueva norma. Los directores tienen 30 días para responder un cuestionario de 7 preguntas donde deben confirmar que el catalán es la lengua vehicular habitual y que el castellano también tiene un uso curricular y educativo, pero sin más concreciones. El conseller Cambrai insistiría que se trata de que los alumnos aprendan las dos lenguas. Plenas competencias orales y escritas tanto en castellano como en catalán al acabar la etapa obligatoria de cuarto de ESO, con criterios exclusivamente pedagógicos. La Asamblea por la Escuela Bilingüe considera que el Gobierno está desobediciendo y mañana reiterará su petición para que se ejecute la sentencia original. Y puede que recuerden esto. ¿Tiene un poco de hambre? Sí. También le doy esto. Muchas gracias. De nada, ¿eh? La parte del oreo con pasta dental a lo mejor me habré pasado un poco, pero mira el lado positivo. Eso le ayudará a limpiarse los dientes. Es el vídeo de Reset, un youtuber de Barcelona que dio pasta de dientes dentro de unas galletas aún sin techo. Le ayudará a limpiarse los dientes. Dice este chaval al que ahora el Tribunal Supremo ha prohibido durante cinco años subir vídeos a esa plataforma. Cinco años sin subir vídeos a YouTube. Es una pena accesoria a los 15 meses de cárcel que le había impuesto la Audiencia de Barcelona. Un poco más de lo que ha durado esta pausa. Tres minutos máximo es lo que la ley quiere fijar como tiempo máximo de espera para las personas que llaman por teléfono para pedir a una empresa información, para hacer una reclamación o a los servicios de postventa. No sabes lo que es llamar a un sitio y que te tengan esperando y te esperando y esperando. Tres minutos, cuatro minutos y no te contestan. Se cortó, volví a llamar. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un anteproyecto de ley con el que el Gobierno busca que esto que escuchamos deje de pasar. Según el Ministro de Consumo, recordamos además que si el consumidor lo elige va a poder elegir que lo atienda una persona y no una máquina, Sira Valdés. Además, el texto prevé que las empresas cuenten con plazos más acotados para resolver las reclamaciones, 15 días hábiles, la mitad que hasta ahora, y un máximo de dos horas para informar al cliente de cuánto se tardará en solucionar una incidencia si se da en servicios básicos como la luz o el agua. Una norma cuyo objetivo es proteger a los consumidores y frenar los abusos en las relaciones con el cliente. Así lo ha señalado el Ministro de Consumo, Alberto Garzón. Esta ley se inscribe dentro de la actividad del Ministerio de Consumo de mejorar la vida de las familias trabajadoras y de poner freno a abusos que se producen en las relaciones de consumo. Una ley que afectará en principio a grandes empresas y a aquellas que provean servicios básicos y que pone especial atención en los consumidores vulnerables, pero a la que aún le queda por delante un trámite parlamentario que, aunque fuentes de consumo esperan que no se alargue demasiado, podría retrasar su entrada en vigor hasta finales de este año o principios del que viene. Y a esta hora, la mirada de Xavier Vidal Folk. Es urgente no engañarnos. La defensa de Ucrania no es gratis. Estamos pagando ya un precio económico importante, porque la guerra de Putin ya hace tiempo que dispara la inflación. Aumentan más los precios y, por tanto, se encoge la capacidad de llenar la cesta de la compra y el valor de los ahorros. Pero si la guerra sigue mucho más tiempo, como parece que ocurrirá, la factura será más gravosa. La Unión Europea decreta en la cumbre que acaba hoy una desconexión progresiva de casi la totalidad del petróleo que compra a Rusia. Llegará este año al 90%, porque se exceptúa el crudo llegado por oleoducto, sobre todo los húngaros, los checos y los eslovacos. España compra poco carburante a Rusia, pero algo sí compra. Un corte total del suministro podría alcanzar un 1,5% del crecimiento económico y un 2% si se bloquease absolutamente todo el comercio con Rusia, calcula el Banco de España. Eso, ¿qué significa? Significa la mitad de lo que este país debería crecer este año y, por tanto, mucha menos creación de empleo. Pero no sería el país más perjudicado. Alemania e Italia podrían perder el doble y pasar a no crecer, incluso a reducir su economía. Igual luego es más o es menos. En todo caso, es mejor hablar claro. La solidaridad con los invadidos ya está suponiendo esfuerzos y puede llegar a costarnos bastantes sacrificios. Estamos avisados. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde.